¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y como dice el título, sí señor, un nuevo WWE Figure News. En esta ocasión, lo más esperado, lo que me preguntaron hace muy poco, por ejemplo, el Jeff Hardy Ultimate Edition serie número 14, por fin fue revelado, Mattel lo reveló, va, mejor dicho, Rings Eye Collectible lo reveló ayer mismo, las imágenes directamente del producto final, ni siquiera render ni prototipo no, automáticamente las imágenes del producto oficial. Hay bastante que hablar de esta figura, por eso mismo, el Ultimate Edition de Roman Reigns lo vamos a tener en un video aparte, y es que, uff, Mattel dentro de todo logró hacerlo bien y al mismo tiempo no, y vamos a ver por qué. También la pregunta que todos están haciendo, ¿de qué está basado este Jeff Hardy? ¿En qué momento específico Jeff estuvo de esta forma? Todas estas preguntas voy a tratar de responderlas ahora mismo y es que, spoiler, yo tampoco sé en qué momento está basado. Pero bueno, miremos la figura, como pueden observar, Jeff Hardy en esta ocasión es un attire antiguo, es decir que este Jeff Hardy está basado más que nada en el año 2002, 2003, porque como podemos apreciar tiene el pelo corto y directamente tiene pintado todo el brazo, cosa que hacía más o menos en esos años, y como podemos apreciar está usando un pantalón blanco, este chabón nunca usa pantalón blanco solamente más o menos en el 2002, 2003, así que sí, está basado en ese momento. También nos podemos dar cuenta porque la remera que está portando de accesorio es más o menos de esa fecha, así que sí, es del 2003. Este Jeff Hardy Ultimate Edition nos viene con bastantes accesorios y si los contamos nos viene con un total de 8 accesorios. Primero que nada, la toalla negra que siempre tiene en la parte detrás de las piernas, una cabeza intercambiable, el collar de siempre, la remera de tela y cuatro pares de manos intercambiables sin contar las que tiene puestas. Empecemos viendo la figura y después vamos a hablar más a fondo de la misma. Acá podemos ver la figura afuera, el empaque con todos sus accesorios y la verdad es que sí, tengo que admitirlo, dentro de todo es una figura zafable, es mucho mejor que el Fanta y Cover, sí. Y primero que nada vamos a resaltar esto, y es que el torso por lo menos es mucho más chico. TREMENDA OBRA MAESTRA Oficialmente cambiaron ese torso de heladera boludo fuera de joda, era horrible. Y por fin usaron uno más delgado, por si piensan que no lo cambiaron, acá pueden ver un poco las fotos, y la diferencia es que yo noto, para decirles que literalmente lo cambiaron, es que los pectorales por ejemplo en el nuevo Ultimate Edition están un poco más juntos, mientras que en el Ultimate Edition anterior estaban mucho más grandes y un poco más separados, no sé si lo llegan a ver. Por lo que sí, estoy muy contento de que Mattel por lo menos se haya dado cuenta de que usaron un torso incorrecto, y hayan por lo menos tratado de darle uno más chico. Ahora sí, ya que vimos lo más importante, vamos con los headscan, que la verdad, zafan dentro de todo, no lo voy a negar, hay uno que no me gusta para nada, y ese que están viendo ahora mismo, el que viene con la figura ya de por sí, y es este headscan que tiene la boca medio semiabierta, no sé por qué Mattel decidió ponerlo de esa forma. Queda bien de cerca, pero fuera de jodas, vos lo ves de lejos y parece como que, no sé, se quedó medio como tildado, viste cuando la gente se queda dura, bueno, es literalmente la misma forma, no me gusta mucho, les soy sincero, me gusta más el headscan que está gritando, oh, ese headscan sí se puede ver, sí señor, ahí veo a Jeff Hardy tranquilamente, pero en serio, el que está medio con la boca abierta no me convence mucho, al mismo tiempo sí, y al mismo tiempo no, lo que sí no me convence para nada, y esto seguramente todos están de acuerdo, es el pelo, está muy corto, fuera de jodas, se fueron al carajo, boludo, parece Dora la exploradora. Está muy corto, pero muy corto, me hace acordar mucho al Jeff Hardy Elite 75, que también le hicieron muy corto el pelo, así que en ese sentido parece que Mattel no pudo arreglarlo, pero lo más gracioso es que en el headscan gritando sí se ve bien, así que no sé si es que nosotros lo vemos mal o que Mattel no sabe cortar pelos, boludo. Pero bueno, volviendo al headscan, la verdad que está muy bien logrado, acá pueden ver que nada, se ven los ojos que están muy bien pintados, también la pintura que tiene la frente está excelente, la barba, la chiva, o sea, todo está muy bien pintado. Por suerte el TrueFX poco a poco se va perfeccionando, así que sí, por ese lado está excelente. Y de nuevo el headscan gritando me parece de los mejorcitos que nos trae la figura, y de nuevo está muy bien hecho, fuera de jodas, se puede ver a Jeff Hardy tranquilamente. Si nos vamos al cuerpo, como pueden estar observando del brazo derecho, pueden ver que está completamente pintado, de color verde, amarillo, negro, azul y un poquito de celeste. Y la verdad que sí, la pintura está muy bien lograda, en la parte de atrás se ve mucho mejor, encima acá pueden estar viendo la foto, espectacular, se ve súper bien, todos los colores combinados hacen que nada, se sienta como un Jeff Hardy del año 2003. Y bueno, el brazo izquierdo como siempre tiene una manga de las clásicas, así que nada, a eso no le doy mucha importancia, pero lo que sí le doy importancia son los pantalones, que son de color blanco y tiene los bolsillos con un bordado de piel de cebra. La verdad me gusta mucho eso también, espectacular. Queda súper bien encima en el color blanco, así que por ese lado 10 de 10. Y la toalla o la tela de color negro también es un lindo agregado por parte de Mattel. Algo que quiero resaltar es que hay manos intercambiables nuevas, y es cuando Jeff está haciendo su pose, por ejemplo, en el TitanTron. Eso me encanta, fuera de jodas, queda súper bien en Jeff Hardy, así que nada, agradezco un montón que Mattel por lo menos haya dado más pares de manos intercambiables para posarlo de diferentes formas, porque fuera de jodas, con esta pose queda súper bien. Y ahora sí vamos a lo importante, ¿de qué momento está basado esta figura? Y la verdad lo que hizo Mattel fue directamente hacer una combinación de dos momentos, en los que yo estoy basado lógicamente, para crear esta figura. Uno de esos momentos es el combate que tuvo Jeff Hardy contra The Rock en Monday Night Raw en el año 2003, que como pueden ver está basado en un attire que ya hizo Mattel. Sí señor, el Elite 75. ¿What? Y también está basado un poco en la aparición que tuvo Jeff Hardy en Royal Rumble del 2003, más que nada por el accesorio de la remera, que como pueden observar son el mismo. Ahora acá la pregunta es, ¿por qué carajo Mattel sacó dos versiones de un momento que ya se había hecho una figura? No sé. Simplemente no lo sé, pero lo que podemos destacar es que el Elite 75, por ejemplo, no tiene los pantalones blancos. Por alguna razón en particular Mattel directamente dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de pantalón negro. Y así quedó el Elite 75. Y ahora tenemos el Ultimate Edition, que sí, corrigieron el tema de los pantalones, se ven literalmente de la misma forma que en el match. Pero al final cambiaron la pintura del brazo, así que al final ninguna de las dos figuras está basada al 100% en ese momento. ¿Por qué Mattel decidió hacer todo esto? No tengo ni idea, gente. Pero bueno, esa es la figura de Jeff Hardy, como pueden estar viendo, dentro de todo está muy buena, en mi opinión, zafa bastante. Fuera de joda, el nuevo cambio de manos que tiene Jeff me parece fenomenal, espectacular, me encanta. El ketken que está gritando me parece de lo mejorcito de esta figura. El ketken normal sigue sin convencerme por tener la boca medio como semi abierta, parece de nuevo como que se quedó tildado. Pero en sí, dentro de todo, es un muy buen Ultimate Edition. La verdad que supera con creces al Fante cover, lamentablemente. Una pena que el Fante cover sea un asco. Pero por lo menos tenemos una versión que dentro de todo es mucho mejor que la anterior figura que sacaron. Creo que lo único malo que tiene la figura es que para la gente que le gusta que esté basada en un momento en particular, no está basada en ningún momento. Mattel directamente acá dijo, vamos a crearlo nosotros mismos porque ya hicimos esta versión modificada, pero ya la habíamos hecho. Así que sí, en ese sentido, medio que la baja, ¿no? Que tenga el brazo de cualquier color, cuando tendría que ser de color celeste, azul y un poco morado. Pero bueno, para eso tienen el Elite 75. Esta figura ahora mismo está disponible en Rings Acolectivos para comprarla. Supuestamente llega recién en septiembre, así que nada. Pueden comprarla ahora mismo. Eso sí, está muy salada. 40 dólares, boludo. Puf, ni en pedo. Voy a esperar a que baje porque sí, yo la quiero tener. Al fin y al cabo estoy coleccionando todo lo Jeff Hardy posible. Así que sí, Jeff Hardy Ultimate Edition número 14. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, dale like y comentá. Dejame acá abajo en los comentarios qué te pareció la figura dentro de todo. Personalmente, zafa bastante. Mucho mejor que el Fante cover, lógicamente. Y la verdad es que le tengo muchas ganas, no le voy a mentir. Me gusta que hayan arreglado el tema del torso, que era lo que más me molestaba. Y dentro de todo, la figura se ve muy sólida. Muchas gracias a los miembros del canal, que son Christopher, Loren, Elías y Agu. Si querés ser miembro, podés serlo ahora mismo por solo 15 pesos argentinos. Realmente te lo voy a agradecer muchísimo. También seguime en Instagram, no seas boludo. Siempre aviso cuando subo videos, además de que vendo alguna figura si soy de Argentina. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!